¡SALTA CON POTENCIA! ¡El Villanreal la recupera y vuelve a la carga! ¡Prueba el disparo! ¡Consigue el pan! ¡SALTA PARA AREMATAR! ¡Viranero! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Y bien se sacó el disparo! ¡Gol del español! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Perudo dispara! ¡La intenta de disparar a través de la defensa! ¡Mano a mano! ¡Gran intento! ¡No perdona! ¡Lo mejor para responder a la confianza del entrenador! ¡Los goles! ¡Impresionante la verdad! ¡Es prácticamente la primera pelota que toca! ¡Y ya la mató a todo el año! ¡A ojo a Vizón! ¡Qué buen balón adelante! ¡Girard Moreno! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡He aprovechado muy bien el espacio en el área! ¡Y es muy difícil que vayas a su ocasión! ¡Más a la derecha! ¡Con alección de juego combinativo! ¡Carlos Vaca! ¡Sanpica Torla examina las opciones! ¡Despeza como puede! ¡Y aquí está el pitido final! ¡En vez de quejarse tendrían que quitarse el sombrero ante el rival!